Se podría pasar un día entero agradeciendo la inmensa labor que realiza Bomberos, donde el compromiso, valor, sacrificio y la constante abnegación con la que viven son valores que permanecen estoicos hasta el fin de sus actividades. En esta ocasión, como medio de comunicación, damos nuestras condolencias por la partida de nuestra bombera honoraria, señora Cecilia del Carmen Aro Contreras. Bueno, en horas de la madrugada nos enteramos de la lamentable noticia, el fallecimiento de nuestra bombera honoraria, Cecilia Aro Contreras. Cecilia para nosotros fue un muy importante personaje y bombero, ¿cierto?, dentro de nuestra institución. Fue la primera mujer del Cuerpo de Bomberos de Coyhaique en desempeñarse con la labor de superintendente y posterior a eso también la primera mujer a nivel nacional en ser presidenta regional de un Consejo Regional de Bomberos, representando a Aysén, lo que más tarde le significó también participar en el Directorio Nacional de Bomberos de Chile. En base a eso, por supuesto, que la trayectoria de ella nos marca a todos, nos entristece mucho su partida. A una corta edad, ¿cierto?, era una persona que tenía todavía mucho por vivir, pero que sabemos que lo que hizo en nuestro cuerpo va a dejar huellas para el posterior. Ella fue voluntaria del Cuerpo de Bomberos de Coyhaique, de la tercera compañía Carlos Brito Jorquera, por 22 años, siendo nombrada como Bombera Honoraria del Cuerpo de Bomberos de Coyhaique en el año 2021. Bueno, en base a lo mismo, ¿cierto?, nosotros queremos acompañarla en todos estos momentos, acompañar a nuestra bombera, despedirla como corresponde, con los honores que merece como bombera y como gran líder que fue de nuestra institución. Y en ese sentido también, por supuesto, vamos a tener la presencia de todas las autoridades locales, regionales y nacionales de bomberos en esta ceremonia. Pero los bomberos estamos preparados para todo. Nos pasa cuando concurrimos a algún llamado. Por lo tanto, esto que nos ocurre hoy nos da fuerzas para seguir adelante con nuestros proyectos y nos anima siempre el espíritu de servicio a la comunidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.